¡Ale, ale, ale! enviando!!! ¡Mándalo al carajo!!!!! todo la anoce, todo la anoce ahora WAY! objetivo ha asegurado con este va a ser bravo acá está este va a ser bravo Cintillo, Cintillo Tomás, ahí está, ahí está acá está la esposa Rígale Rígale arrodillado te dije mira abajo acá hay otra foto mira abajo le dije Chito mira abajo mira abajo hijo si no quieres que se te maltrate ¿entendés? o labore dale espérate ¿cuántas armas tenés acá hijo? ¿con quién está ahí? ¿para qué? ¿cuántas armas? ¿cuántas armas tenés acá? ¿cuántas armas tenés acá? dentro de la pieza bueno ¿sacamos? vamos a quitarla grande no no defensa defensa no defensa 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 defensa